Un ciudadano conocido como el Payasito Chaparrón, que realizaba el mantenimiento de las señales de tránsito de manera gratuita, acusa a funcionarios municipales de presuntamente desalojarlo de un espacio público. Asegura que realiza el mantenimiento de las señales de tránsito de forma voluntaria, con apoyo de la comunidad local que se encuentra en las cercanías. Esto, al parecer, ha generado malestar entre algunos empleados municipales. Hablan de los discapacitados solamente un día al año cuando es su día, pero después se olvidan de pintarles por dónde tienen que ellos pasar, ¿no? Entonces, denuncio públicamente al administrador del Mercado Santa Bárbara, el cual ayer vino con improperios, faltándome el respeto, gritándome. Yo no voy a repetir lo que él me dijo. Vino con cinco municipales, a lo cual agradezco a los comerciantes que sacaron cara por mí, el cual lo hicieron correr al señor. Yo no, porque la gente le dijo sus verdades. Ni tampoco voy a repetir lo que le dijeron. ¿Qué trabajo estaba haciendo usted? Yo ese rato estaba pintando el paso cebra, la línea amarilla estaba comenzando, y ya iba a terminar al otro lado. Lo dejé a mitas la mesa. Según la versión de Chaparrón, varios funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román se presentaron cuando él se encontraba cerca del Mercado Santa Bárbara, y lo desalojaron, alegando que realzar las señales de tránsito no está permitido sin la respectiva autorización. Él ya me estaba tomando foto y me estaba como un rato, 10 minutos, 20 minutos, me estaba observando. No es el municipal, es el administrador del Mercado Santa Bárbara, el cual me increpó, me dijo que no le gustaba mi trabajo, que yo hacía acá, empezó a llamar por teléfono. ¿Él se presentó como administrador? Sí, él me dijo, me dio su nombre incluso, el cual no me he olvidado. Y incluso empezó a llamar a diferentes gerentes del municipio, no voy a decir también a quién llamó, no sé si le habrán contestado o no. La cosa es que el señor prácticamente me desalojó de ahí, vino de cinco municipales, y así pasó. Veo que esta persona no quiere, no ama a Juliaca, esa es la verdad, porque el que ama a Juliaca, lo hace así como yo lo hago, lo hago sin estar, ser figureti, esa es la palabra. Yo no soy figureti, en esta oportunidad sí estoy saliendo a hacer la denuncia, porque me veo en la obligación de hacerlo, para cambiar nuestra conciencia, para cambiar como personas. No podemos tener nuestra ciudad así abandonada.